Quien vivió Y brillantes como el sol Yo y sumisos los veo esperar La sentencia que marca el adiós Y allá van sin rencor Como al matadero la res sin que nadie le diga un adiós Se van, se van Las casas viejas queridas De más están Han terminado sus días Llegó el motor y su roncar Ordena y hay que salir El tiempo cruel con su buril Cargóme y hay que morir Se van, se van Llevando a cuesta su cruz Como una sombra se alejan y esfuman ante la luz El amor, el amor coronado de luz Esos patios también conoció Sus paredes guardaron la fe Y el secreto sagrado de voz Sus caricias vivieron aquí Los suspiros cantaron la luz ¿Dónde están las promesas de amor? ¿Dónde están las promesas de amor? ¿Dónde están ellas de ayer? ¿Dónde están las promesas de amor? ¿Dónde están las promesas de amor? Llegó el motor y su roncar Ordena y hay que salir El tiempo cruel con su buril Cargóme y hay que morir Se van, se van Llevando a cuesta su cruz Como una sombra se alejan y esfuman Ante la luz Ante la luz